El Museo de la Evolución Humana acoge hasta el mes de julio la exposición Cuerpos en Cera, el arte de la anatomía, una colección formada por 40 figuras anatómicas en cera realizadas en el siglo XVIII que por primera vez se muestra en público. Una oportunidad única de entender parte de nuestra historia. Hemos trabajado para que esta exposición nos aporte a todos muchas cosas de información pero también elementos de reflexión como la línea de lo que es la filosofía de este Museo de la Evolución Humana. Esta exposición en realidad, aunque presenta la anatomía humana, además de hacerlo, cuenta una historia. Esa es una historia, a nuestro modo de ver, una historia emocionante. Es la historia de unos humanistas, de unos ilustrados, de unos científicos, de unos sabios, también de unos artistas, de un grupo de gente que estaba animada por un espíritu, un espíritu joven, un espíritu esperanzado, un espíritu optimista, de renovación de la sociedad a través del conocimiento, de transformación del mundo, de la búsqueda de la felicidad, de la especie humana y de la fraternidad universal. Esos ideales son los que se conocen con el nombre de un movimiento que se denomina la ilustración y aquí tenemos algunos de sus mejores protagonistas, de sus mejores representantes. Se dieron cita una serie de personas que creían en esos ideales, que son también los nuestros. Por eso tiene tanto sentido la exposición en este museo. Nosotros también queremos y queremos conectar con ese espíritu del humanismo científico. Incluso este museo nos parece ya cada vez más que tiene ese aire ilustrado. La ilustración trajo a España la evolución de la ciencia, un tiempo en el que los futuros médicos no tenían a mano las técnicas actuales para aprender el misterio que encierra nuestro cuerpo. Estas figuras en cera nos muestran un tesoro hasta ahora escondido. Estos médicos se conjuraron, crearon una especie de fraternidad, se pusieron de acuerdo, se propusieron estas ideales de transformación de la sociedad a través del conocimiento. Y así se crearon los reales colegios de cirugía, entre ellos el Real Colegio de Cirugía de San Carlos y para la docencia y para la ilustración, para la explicación de la anatomía, para la educación de la ciencia, del conocimiento, para la formación de mejores médicos y mejores comadronas. Decidieron crear una colección de modelos de anatomía que es simplemente maravillosa, la verdad es que no encuentro adjetivos que la describan, desde luego es única, desde luego es excepcional y está entre las mejores del mundo, entre las dos mejores del mundo y no se había exhibido nunca porque se había utilizado exclusivamente para la docencia hasta que dejó de recorrerse a estos modelos de anatomía en la enseñanza de la medicina y desde entonces ha permanecido custodiada y nunca ha sido expuesta al gran público. Una colección que procede de los fondos de la Universidad Complutense de Madrid, del Museo Javier Puerta. Agradecer esta oportunidad de mostrar una pequeña parte del patrimonio de la Universidad Complutense. Como bien sabrán, la Universidad Complutense es una de las más antiguas de España y de una edad superior a 500 años y durante ese tiempo hemos logrado recopilar, conservar, mantener un rico patrimonio artístico y un rico patrimonio relacionado con la labor docente e investigadora que durante todos estos siglos ha sido llevada a cabo por profesores, investigadores y que en su momento, como vamos a ver ahora en esta exposición, constituye un hito tanto a nivel de nuevos métodos divulgativos de la docencia y también nuevos sistemas artísticos y de oficios artísticos, incluso de colaboración entre artistas y docentes para lograr que esa función docente fuera todavía más directa y todavía más ilustrativa, nunca mejor dicho porque estábamos refiriéndonos en este caso a la época de la ilustración, para poder llegar a esos estudiantes y poder lograr que la formación fuera lo mejor posible. Por primera vez estos modelos anatómicos salen de las aulas y se muestran al gran público en su estilo, constituyen una de las mejores colecciones del mundo. En esta colección se puede entender perfectamente lo que fue el inicio de la ciencia, es decir, el practicar el ejercicio profesional, sea de la medicina o de la cirugía, con un rigor en base a un conocimiento de cómo era el cuerpo humano. Hasta este momento prácticamente no existía una formación que les diese a los médicos la capacidad de saber qué tocaban, qué hacían con rigor y yo creo que lo más importante a destacar de esta colección hoy en día es el rigor, el rigor con el que están hechas las cosas desde el punto de vista de formar grandes médicos y en este caso grandes cirujanos que fue sujeto. Yo creo que Juan Luis Arzuaga, el director científico de este museo, lo reflejó muy bien en una entrevista muy reciente en la que dice que para él esta colección es como el descubrimiento de un nuevo fósil. Lo que pasa es que estos no son fósiles, son el trabajo de muchos hombres subidos en los hombros de otros hombres y él ha descubierto y con su capacidad científica y personal ha conseguido divulgarla. Yo espero que sea una base para una gran satisfacción de todos los españoles en la medida en que es algo para sentirnos muy orgullosos todos, que ya en España y en esta época esta colección era lo mismo, lo mismo que se enseñaba en países como Francia y en París, en Inglaterra y en Londres o en Leiden y en Holanda. Estábamos al mismo nivel. Estos hombres que hicieron esto es también un aprendizaje, cómo pusieron a nuestro país en el contexto internacional y no teníamos nada, nada que envidiar, no tenemos nada que avergonzarnos con respecto a lo que es la ciencia. A través de estos cuerpos de cera podremos conocer también nuestra evolución y singularidades como ser humano, la palabra, el movimiento, nuestro cerebro y el parto. Este es un museo en el que se habla del ser humano en todas sus dimensiones y desde luego la anatomía y la fisiología, lo explicamos aquí, es una parte esencial, es la biología humana y además aquí explicamos al ser humano desde una perspectiva evolutiva histórica. Así que hemos partido de estos modelos de anatomía que nos enseñan cómo es el cuerpo humano para organizarlos desde un punto de vista evolutivo, explicando cuáles son las grandes peculiaridades o singularidades o rasgos distintivos del ser humano. Así que hemos aglopado las figuras en cuatro grandes conjuntos que son la locomoción bípeda, encefalizaciones alrededor del cerebro, producción de lenguaje y el parto, que también es muy original en nuestra especie, se puede decir así. Así que les damos una orientación a los viejos modelos de anatomía, que nosotros les damos una organización moderna a la luz de la teoría de la evolución. Lo más difícil para mí de esta museografía es hacer entender al público lo excepcional de lo que se presenta aquí, tanto de los libros como de las figuras de cera, que están hechas con tanta perfección y naturalidad que puede parecer sencillo. No se ve el trabajo, como pasa con las grandes obras, que parece que han sido fáciles de confeccionar, pero son un prodigio, son un alarde de conocimiento científico también y de destreza artística y también de creatividad. Pues lo más importante es que se entienda, aunque hay muchas figuras aquí más de 40, que cada una de ellas por sí misma sería un monumento, es un monumento. Una muestra que de nuevo marca un hito en este centro, un museo que también está evolucionando. Que el museo no solamente sea un ámbito de divulgación científica, sino también un centro cultural de primer nivel. El museo se ha convertido en un lugar vivo, en un lugar de reflexión y debate sobre la especie humana, lo que se traduce también en un notable incremento de las actividades. Fruto de esta apuesta y de este trabajo del conjunto, del equipo, de los profesionales que dedican su tiempo al museo, pues se ha triplicado la oferta de exposiciones de carácter temporal en diferentes ámbitos del museo. Una muestra única que podrán conocer hasta el próximo mes de julio en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. ¡Gracias!